Doña Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, dijo que la recolecta o ablatón para los reos y excarcelados fue todo un éxito y que se extendió en todo el fin de semana. Excelente, se desbordaron familias nicaragüenses a dejar un granito de arena para los presos políticos y para los excarcelados. Pues estábamos muy contentos porque la verdad no esperábamos eso, pero por todos lados. Inclusive después del día del ablatón se extendió porque las mismas personas llamaban que llegáramos a su casa a retirar los víveres o la ayuda que iban a entregar. En este momento ellos están haciendo su inventario para ver que se les dé a cada uno equitativamente. Y posteriormente ellos van a dar una conferencia de prensa diciendo la cantidad exacta que se recaudó. Y el día exacto que se va a entregar a cada familiar y a cada preso político, incluyendo los excarcelados. De todo, o sea, arroz, frijoles, azúcar, aceite, ropa, llevaron ropa, zapatos, detergente, de todo. O sea, la gente de todo. Doña Diana Lacayo aprovechó para pedir por la libertad de su hijo, Scania Ermerlo, quien ya casi cumple un año de ser un preso político. El 6 de noviembre cumple un año el estar ahí en la modelo, verdad, pues lo encontré muy contento al ver de que el grupo de reflexión de los excarcelados han hecho esta actividad maravillosa. La verdad es que estamos muy agradecidos con ese grupo porque fue una iniciativa muy buena la que ellos hicieron. Entonces yo le conté y le comenté eso y él estaba súper alegre y dice, de verdad, mamá, sí, todos los excarcelados, pues este grupo ha estado trabajando en pro de ustedes. Y también vamos a buscar la liberación, claro. Nosotros siempre estamos en eso, la asociación en sí, estamos en la liberación de cada uno de ellos. Bueno, él estuvo con calentura, estuvo un divieso, verdad, no le dieron tratamiento ahí para nada en el sistema penitenciario, ahí no los atienden. Tuvo que atenderse él solo, pues con los muchachos que están adentro de la cárcel con él, porque lo que es, pues, los mismos que están con ellos, verdad, son los que lo cuidan, los que lo protegen y los que lo curan, pues, en todo momento. Hasta allí se mira la solidaridad que hay del nicaragüense hacia sus propios hermanos nicaragüenses.